Tuxpan tiene aproximadamente una deuda de 220 millones de pesos. Esa deuda con los recursos que Tuxpan cuenta, se puede pagar sin ningún problema, de hecho la estamos pagando mensualmente y puntualmente, y seguramente seguiremos saliendo de ese sitio sin ningún problema. Yo soy muy responsable de esto, yo entrando a la administración estoy pagando las cuotas que obligan a mí a pagar para la tranquilidad de los trabajadores de Tuxpan, y entonces en ese sentido la deuda de Tuxpan estamos cumpliendo con lo que tenemos que atribuir a nuestra obligación y negociando la deuda que se adquirió de años atrás para que este mismo año salga resuelto. Y tendremos que entregar una regla en que el municipio pueda pagar la deuda en parcialidades sin que afecte los demás temas que son el crecimiento, la inversión y el servicio público que es nuestra obligación completa. En mi caso no tengo ningún crédito especial, estoy trabajando y voy a trabajar este año con lo que estamos recibiendo deportaciones estatales y lo que nosotros recaudamos y que lo estamos haciendo muy bien y muy responsablemente, donde se ha incrementado muchísimo la recomendación y en ese sentido estamos pudiendo hacer planes importantes para este año para la construcción de muchos temas que hay. No accedo al crédito porque no creo que sea necesario todavía, tenemos recursos suficientes para poder seguir creciendo un ritmo importante, entonces así que pienso quedar este año. Muchas gracias. Gracias.